Ping Pong Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn No quiero ir Bienvenidos a nuestra tienda Peluquería del Señor Cangrejo Elijan un estilo Todo está bien Es momento de brillar Cabello corto, cabello rizado Todo es posible Haz tu cabello rosa Haz tu cabello azul Burbujitas y estamos listos Corto aquí, corto allá Con tijeras de tenazas Corto aquí, corto allá Es tu momento de brillar Cabello corto, cabello rizado Todo es posible Haz tu cabello rosa Haz tu cabello azul Burbujitas y estamos listos Corto aquí, corto allá Con tijeras de tenazas Corto aquí, corto allá Ya no me da miedo No quiero ir Bienvenidos a nuestra tienda Peluquería del Señor Cangrejo Elijan un estilo Elijan un estilo Todo está bien Muy bien Es momento de brillar Cabello largo, cabello trenzado Todo es posible Haz tu cabello rojo Haz tu cabello verde Burbujitas y estamos listos Verde Corto aquí, corto allá Con tijeras de tenazas Corto aquí, corto allá Tra la 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 Es tu momento de brillar Es tu momento de brillar Cabello largo, cabello trenzado Todo es posible Haz tu cabello rojo Haz tu cabello verde Burbujitas y estamos listos Corto aquí, corto allá Con tijeras de tenazas Corto aquí, corto allá Tra la la Sí Corto aquí, corto allá Con tijeras de tenazas Corto aquí, corto allá Tra la la Sí Ya no me da miedo Hola, ¿les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse Suscríbete Busca Pinkfong en YouTube